A diferencia de las otras artes, el proceso creativo del cine es fruto de una aportación colectiva, con una especial presencia de los directores de arte o diseñadores de producción que empezaron haciendo decorados y hoy diseñan la localización y la imagen general de las películas. A lo largo del siglo XX, han sido numerosos los arquitectos que asumieron estas funciones, siendo reconocidos y premiados con numerosos Oscar, aunque la historia del arte los haya olvidado. Hacia 1908, la cámara dejó de ser una máquina estática sobre un trípode y empezó a desplazarse se acabó con el teatro filmado, debiendo construirse decorados en tres dimensiones mucho más realistas. Los escenógrafos procedentes del teatro fueron sustituidos por arquitectos, muchos de ellos europeos formados en las vanguardias artísticas. Cuando el magnate William Randolph Hearst creó la compañía cinematográfica Producciones Cosmopolitan, contrató en 1920 al arquitecto austríaco Josef Urban formado en la secesión vienesa y autor de edificios modernistas en New York. Urban, que llevó a sus escenografías el árnubo europeo, exigió ser incluido como creador entre los títulos de crédito. Con anterioridad, en 1916, David Griffith rodó Intolerancia, uno de los film más famosos de Hollywood. Los enormes decorados de la ciudad de Babilonia son buena muestra de la capacidad del cine para crear grandes ambientaciones históricas, pero no costan los créditos el autor de aquel alarde. Años después se menciona a Walter Hall como diseñador de los decorados sin referencia a su profesión o necesarios conocimientos de arquitectura. Formados en el cine alemán, directores como Ernest Lubitz, junto con el arquitecto Hans Dreyer, coincidieron en Hollywood cuando los contrató en 1924 la productora Paramount. Dreyer, que había estado en la primera Bauhaus, aportó al cine americano un expresionismo de fuertes contrastes en sus más de 500 películas premiadas con tres Oscars. El director de arte más premiado de Hollywood fue Cedric Gibbons, arquitecto irlandés formado en New York en la productora de Edison, que trabajó para la Metro consiguiendo 11 Oscars por sus escenografías. Convirtió la dirección artística del cine en una destacada industria de la construcción con un enorme equipo técnico en sus más de 1.500 producciones. Con Gibbons también llegó al cine americano el art déco y la arquitectura racionalista, creando lujosos espacios que dieron glamour a toda una época de la productora. Un decorador francés con talla de arquitecto fue Benjamín Carré, que se había formado en la Comedie Francés y en el Covent Garden. Para la productora universal construyó a escala real la sala teatral y la escalera monumental de la ópera de París en El fantasma de la ópera de 1925, decorados que luego serían reutilizados en otras películas. Otro prestigioso arquitecto europeo, el alemán Karl Jules Weill, fue el director de arte de la película Casa Blanca, donde realizó unas pintorescas escenografías orientales. Para la Warner Bros. y se sirve de mil, se especializó en decorados históricos, gracias a sus estudios en la famosa École de Bossard de París. Tres Óscar ganó como director de arte de la Fox el arquitecto úlgaro William Darling. A él se debe la construcción de una parte de la ciudad de Chicago tal y como era antes del incendio de 1871 para el film In All Chicago del director Henry King, relatando con maquetas y construcciones a escala real aquel gigantesco desastre para convertirse en una producción pionera y excepcional del cine de catástrofes. El productor David Selig contó con el arquitecto Lee Wheeler para construir la ciudad de Atlanta en la película Lo que el viento se llevó, de 1939. En terrenos de la productora se construyeron los escenarios urbanos de 40 edificios y su impactante incendio. También proyectó la mansión Tara como un decorado exterior simplemente, inspirado en la arquitectura sureña. Entre los numerosos premios del film, Wheeler ganó el Óscar en 1940. Cuando Alfred Hickon llegó a Estados Unidos para rodar Rebeca, contó con Wheeler para diseñar la mansión Manderly, construida como una gran maqueta que también hubo que incendiar en la película. Otro film inmortal, Ciudadano Kane, de Orson Well, producido por la RKO en 1940, debe su poderosa imagen de espacios y localizaciones al arquitecto Van Nespolgasse. El gran reto fue el diseño exterior e interior de Sanadu, la mansión del protagonista, una réplica del Palacio de San Simeón, propiedad del magnate William Randolph Hearst, en quien se inspiraba el guión, extralimitando la fantasía de los escenarios entre el neobarroco y el neogótico. ¿Qué es el arquitecto? Relacionado con la profesión de arquitecto está el mexicano Edward Carrere, a quien se debe en gran parte el éxito de la película El manantial. Es la historia de un arquitecto inspirado en Frank Lloyd Wright, que dirigió Kim Bidor en 1949, con la Warner Bros. El film se sustenta en proyectos y maquetas de edificios realizados por Carrere como director de arte, siguiendo los principios del movimiento moderno. A él debemos también obras como Grupo Salvaje o Camelot. Vértigo, El hombre que mató a Liberti Balans, Desayuno con diamantes o La ventana indiscretas, son películas producidas por la Paramount que tuvieron como director de arte a Hal Pereira, arquitecto formado en la Universidad de Illinois, que también recibiría el Oscar por su trabajo. El más importante arquitecto y diseñador de producción que trabajó con Alfred Zicko, en Los pájaros o con La muerte en los talones, fue Robert Boyle, ganador del Oscar Honorario de la Academia de Hollywood, a sus más de 60 años de trabajo con la Paramount, la RKO y la Universal. En los años 50 se inició la edad de las superproducciones para competir con la naciente televisión. Hollywood diversificó las localizaciones por Europa con grandes espectáculos cinematográficos, como Cleopatra y Ben-Hur, rodadas en Italia, o con Espartaco, rodada parcialmente en España por Stanley Kubrick en 1960, con la dirección artística del arquitecto ruso Alexander Golitsen. También rodada en España, la oscarizada Laurel de Arabia contó con el inglés John Box como arquitecto director de arte, ganador de cuatro Oscars durante toda su carrera. Hollywood reaccionó resaltando los valores americanos con un film de 1961, rodado directamente en un barrio abandonado de New York, West Side Story, con la dirección de arte en manos del arquitecto ruso Boris Levin, que le valió el Oscar. En las últimas décadas del siglo XX, la ciencia ficción adquiere un fuerte protagonismo en Hollywood, con producciones como 2001, una odisea del espacio, de Stanley Kubrick, o Star Wars, de 1977. El film Blair Runner, de Ridley Scott, de 1982, contó con el último de los grandes directores de arte arquitectos de profesión, Lawrence Paul, creador con maquetas de una siniestra y futurista ciudad de Los Ángeles. El siglo XX acabó con Matrix en 1999. Las películas tenían ya banderas de conveniencia, financiación diversificada, equipos de rodaje y ubicaciones internacionales, con los efectos digitales realizados en laboratorios informáticos, cambiando la realidad visual por realidad virtual. Con esta evolución, ya no era necesario que el diseño de producción estuviese en manos de arquitecto. El cine entraba en una nueva era.